Iglesia Bautista Hispanoamericana de Boston, tu familia en Cristo en el corazón de Boston te invita a compartir con nosotros todos los domingos a las 12 del mediodía. Estamos ubicados en el 88 de la calle Tremont, entre las estaciones Park Street y Government Center. Llámanos a los teléfonos 617-248-0008 o 978-398-8646. Búscanos en www.ibhb.tv Ven, te esperamos. El mundo hoy está celebrando la resurrección de Cristo. El mundo está celebrando la resurrección de Cristo. Tanto el mundo como la iglesia. El mundo y la iglesia. Habla de la resurrección de Cristo. Habla de la resurrección de Cristo. Y de alguna manera algunos se involucran a celebrar hoy. Y de alguna manera algunos se involucran a celebrar hoy. Y debemos considerar algunos aspectos. Y tenemos que considerar algunos aspectos de hoy. Muy importantes. Muy importantes. Al momento de celebrar. La resurrección. La resurrección. Dice la palabra de Dios. La palabra del Señor dice. ¿Están listos? ¿Están listos? Sí. Ok. El primer día de la semana. Muy de mañana. Vinieron al sepulcro. Trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto. Y aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén. Now, upon the first day of the week, very early in the morning, they came unto the sepulcro, bringing the spices which they had prepared and certain others with them. And they found the stone rolled away from the sepulcro, and they entered in, and found not the body of Lord Jesus. And it came to pass, as they were much perplexed thereabout, behold, two men stood by them in shining garments, and as they were afraid, and bowed down their faces to the earth, they said to them, ¿Por qué buscáis lo vivos entre los muertos? Hay algo que queremos puntualizar en este momento. Hay algo que quiero hacer un esfuerzo para ustedes entender. Y es, ¿De qué manera debemos celebrar la resurrección de Cristo? Y es la manera en la que debemos celebrar la resurrección de Cristo. Estamos celebrando la resurrección estando vivos. Estamos celebrando esta resurrección siendo vivos. Porque conozco mucha gente en el mundo que celebra la resurrección de Cristo que celebran la resurrección pero están muertos en sus delitos y pecados y todo el que celebra la vida de Cristo debe asegurarse que está vivo que ha resucitado que ya murió al pecado y que ahora vive una nueva vida en Cristo. Y ahora están viviendo una nueva vida. Me impacta cómo estas mujeres fueron al sepulcro. Consigo llevaban espesas aromáticas y estaban llevando todo tipo de malos cuerpos. Es un costumbre de poner estas malos cuerpos ungirlos con especias y perfumes Jesús murió, fue crucificado Jesús murió, fue crucificado los sepultaron las mujeres lloraron se fueron a la casa a preparar las especias y pasó un día y trabajaban preparando las especias para el cuerpo y pasó otro día y preparaban las especias para ungir el cuerpo llegó el día número tres y fueron al sepulcro y fueron con las especias fueron ungir el cuerpo pero se habían olvidado de algo cuando Cristo estaba con ellos les había dicho conviene que el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores va a ser crucificado va a morir pero al tercer día resucitaré antes el día resucitaré pero hay diferencia en aquellos que escuchan la palabra y retienen la palabra hay diferencia en aquellos que la escuchan pero se les olvida la palabra a ellos se les olvidó que Cristo había dicho yo voy a ser muerto yo voy a ser crucificado pero la muerte no me podrá retener antes el día me levantaré cuánto bendicen al Señor ellas fueron al sepulcro estaban tristes y dijeron se robaron al cuerpo y dijeron oh se robaron el cuerpo o donde lo pusieron o donde lo pusieron que pasó con el cuerpo del Maestro estaban diciendo cosas que no eran de fe ni daban evidencia de que recordaban las palabras que Él había dicho cuántas veces actuamos igual el Señor nos ha dado promesas el Señor nos ha dicho yo te voy a bendecir yo te voy a usar te voy a usar para mí te voy a dar dones te voy a dar al ministerio te voy a dar compañera te voy a dar un compañero te voy a bendecir te voy a bendecir pero cuando estamos en las pruebas se nos olvidan las palabras a ellas se les había olvidado también a los discípulos que Él había dicho pasaré por momentos de pruebas pero voy a pasar la prueba voy a ser crucificado voy a morir pero me voy a levantar me voy a levantar al tercer día cuántas veces se nos olvida las palabras que el Señor nos dice yo estoy contigo pero nos atribulamos estamos confundidos y nos enfocamos solo en el problema y nos olvidamos de la misericordia de Dios y nos olvidamos de la misericordia de Dios del Dios de amor del Dios veraz verdadero que nos ha dicho yo estoy contigo yo estoy en esa situación yo no te voy a dejar cuando está pasando por pruebas yo estoy más cerca de ti yo estoy ahí contigo hay solución para tu matrimonio hay solución para tu familia hay maldición para la iglesia yo levanto el ministerio no importa que haya en parte que haya muerto yo la voy a resucitar no importa lo que suceda yo estoy contigo no se nos olvide que el Señor es fiel ellas estaban turbadas estaban asustadas y dijeron ¿dónde han puesto el cuerpo? ¿será que se lo llevaron? ¿será que se lo robaron? ¿saben qué? hasta hoy prevalece y se enseña en Israel que el cuerpo del Maestro de Jesús que fue crucificado muerto y sepultado ellos enseñan que fue robado ¿saben por qué? porque cuando el Señor fue levantado los guardias que estaban vigilando lo informaron a las autoridades y las autoridades le dijeron cállense no digan eso le vamos a dar dinero lo que ustedes quieran para que digan que se robaron el cuerpo hasta hoy ellos creen que se robaron el cuerpo de Jesús pero aquí hay corazones hay una iglesia que sabe que Cristo está vivo reina por los siglos de los siglos él vive él vive él vive en mi corazón él vive en el corazón de ustedes él vive en el corazón de aquellos que le aman cuánto aman al Señor cuántos aman al Señor las mujeres estaban asustadas tal vez comenzaron a creer en la falsedad que se estaba diciendo tal vez comenzaron a dudar y sería verdad que se lo robaron dónde lo pusieron si ellas hubiesen pensado que era el tercer día y hubiesen recordado que él dijo al tercer día me levantaré al tercer día levantaré el templo estaba hablando de su cuerpo ellas no estaban recordando eso ellas estaban pensando sería que se lo robaron dónde lo pusieron aparecieron dos varones dos ángeles con vestiduras blancas y tuvieron miedo bajaron la cabeza tenían temor estaban confundidas dónde está el maestro dónde está su cuerpo se lo robaron dónde lo pusieron y le preguntaron a los varones dónde pusieron el cuerpo del maestro pero ellos le dijeron ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive por qué buscar entre los muertos al que dijo que el tercer día iba a resucitar ¿por qué decir que Cristo muere todos los años? Él murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre aleluya intercediendo por nosotros dice la Biblia que una sola vez y por siempre ofreció su cuerpo como sacrificio vivo Él no muere Él no muere todos los años Él murió una vez y vive para siempre bendecidos a su nombre ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amados debemos asegurarnos si nosotros también hemos sido resucitados juntamente con Cristo hay un paso que debemos dar primero para poder resucitar no podemos resucitar sin primero morir dígale al que está a su lado no puedes resucitar sin antes morir ¿y qué significa esto? la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido crucificados juntamente con Cristo ¿cuántos se crucificaron con Cristo? ¿cuántos se crucificaron con Cristo? primero hay que morir para después resucitar Cristo resucitó pero primero fue crucificado primero murió luego resucitó tú y yo tomamos la decisión de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador tomamos la decisión de morir morir a nuestros deseos morir a nuestro yo identificarnos con Cristo muriendo también muriendo al pecado muriendo a mis deseos para luego resucitar con Cristo a una vida nueva a una vida de amor a una vida de santidad a una vida de paz a una vida de victoria a una vida de victoria ¿cuántos murieron con Cristo? ¿cuántos resucitaron con Cristo? bendigo su nombre el día que yo lo conocí hace 32 años recuerdo como lloré por más de media hora en el piso Cristo había llegado en mi vida yo le di la bienvenida a mi corazón yo era un empresario tenía un negocio muy famoso una discoteca un negocio de diversión de bebida de fiesta y Cristo llegó a mi vida y me dijo sígueme pero tienes que morir tienes que identificarte conmigo estás dispuesto a morir a tu pecado a tus deseos y yo le dije sí señor ese día lloré mis pecados y ese día me tragué mi corazón a Cristo le di mi vida al Señor le dije perdóname Señor hoy te declaro mi Señor te declaro que tú eres mi Rey te acepto en mi vida como mi Señor y Salvador yo muero a mi pecado y viviré para ti ese día yo morí morí a Alejandro Saldana murió al pecado se levantó victorioso en una nueva vida a Cristo me levanté de ese momento sintiendo algo especial no había sentido nunca la paz nunca había sentido la paz que sentí en ese momento cuando estuve decidido a morir a mi yo a morir a mis deseos para vivir en Cristo estuve listo para quitar mis negocios para dejar de cantar para el mundo dejar todas las cosas que me agradaban para tomar mi cruz cada día y seguir en pos de Cristo ¿cuántos están tomando su cruz? el Señor Jesús dijo el que quiera venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame hay que tomar su cruz eso significa morir hay que ceñirse a la palabra de Dios hay que ceñirse a las enseñanzas de Cristo y eso significa morir tenemos que santificar nuestra vida tenemos que dejar de pecar y eso necesita una decisión seria de morir para vivir en Cristo veíamos las imágenes del video que se pasaba veíamos sufrimiento veíamos sangre derramada dolor intenso cristo se negó a sí mismo tomando nuestro lugar que estamos dispuestos nosotros a hacer para identificarnos con Él lo más que podemos hacer es morir al pecado hoy hay personas flagelando sus espaldas caminando de rodillas siendo crucificados eso no es lo que tenemos que hacer lo que tenemos que crucificar son nuestros deseos lo que tenemos que hacer morir es el pecado porque ya Cristo ya Cristo ofreció el sacrificio ahora hay que sacrificar nuestros deseos ahora hay que sacrificar el yo ahora hay que morir al pecado para vivir en Cristo ¿cuántos están dispuestos a vivir con Cristo? me he arrepentido no haber tomado antes esta decisión me he arrepentido no tomando o no tomando esta decisión antes ha sido la mejor decisión que yo he tomado en la vida cuando tomé la decisión de morir a mis pecados morir a mis deseos para agravar a Dios agradar al Cristo mi Salvador y al Espíritu Santo que está en mi vida no hay nada mejor que vivir para Dios no hay nada mejor que agradar a Dios no hay nada mejor que divertirse en Dios debe ser tu deleite ha sido mi deleite hay mucha gente que dice que el Evangelio es difícil para mí no lo es pero para mí no es difícil para mí era estar en el pecado difícil para mí era vivir en el pecado lo más divertido es andar con Cristo lo más divertido es vivir con Cristo pero antes hay que morir con Cristo pero antes hay que morir él le dijo a la mujer que trajo sus hijos le dijo a la mujer que trajo sus hijos a los hijos de Zebedeo le dijo a la mujer ha pedido algo difícil que tu hijo esté a la derecha y este otro hijo a la izquierda en mi reino eso no es mío darlo mi padre es que decide eso pero le dijo algo pero una cosa sí pueden hacer pueden ser bautizados con mi bautismo y pueden tomar de mi copa sabe lo que eso significa se pueden identificar con mi sacrificio se pueden identificar con mi dolor tomando su cruz cada día negándose a ustedes mismos en agradecimiento a lo que hago por ustedes a cuánto están dispuestos a tomar de su copa cuántos quieren ser bautizados en su bautismo el apóstol Pablo dice si sufrimos con él también reinaremos con él si sufrimos con él también reinaremos con él cuántos quieren reinar con Cristo ahora hay que sufrir con Cristo para honrarle él dijo en su palabra si ustedes me honran delante de los hombres yo les honraré delante de los ángeles que están en la presencia de mi padre hay que sufrir aquí para reinar con él allá cuántos están listos ¿cuántos de ustedes ya están listos? ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive no entendés no comprendés que he resucitado no entienden que él dijo al tercer día yo construí el templo al tercer día me levantaré no entendés que vine a esa misión a ofrecer ese sacrificio en lugar de cada uno de ustedes no han entendido lo que hizo el Señor pero ¿no entiendes lo que dijo? eras tú y yo lo que debimos ser crucificados éramos nosotros los que debíamos morir pero nuestra vida no agradable a Dios nuestra vida no iba a ser suficiente tenía que ser alguien de la misma esencia del Padre alguien santo alguien puro para que luego nosotros fuésemos santificados fuésemos purificados y por eso hoy tenemos que honrar a Cristo porque Él tomó nuestro lugar Él se entregó por nosotros Él murió por nosotros para darnos vida ahora demos nuestra vida para Él ¿cuánto le dan totalmente su vida al Señor? ¿cuánto le dan totalmente su vida al Señor? ¿cuánto le dan su vida al Señor? darle la vida al Señor es más que decirle amo darle su vida al Señor es más que decirte amo dar nuestra vida al Señor es morir nosotros morir a nuestro yo morir a nuestros deseos a lo que a nosotros nos gusta para agradarlo a Él y hacer las cosas que a Él le agrada de nosotros y hacer las cosas que sabemos que va a agradar a Él eso es morir eso es lo que llamamos morir en Él todo me es lícito hacer todo me es bueno hacer pero no todo me conviene pero no todo me conviene tengo la libertad de hacer todo lo que quiera pero muero ciñéndome a la voluntad de Dios por eso sufro para agradarlo a Él como Él sufrió para agradarme a mí Él sufrió por ti Él sufrió por mí ahora nos toca alegrarle alegremos su corazón alegremos su corazón que cuando Él mire nuestro corazón Él vea que cada latir de nuestro corazón dice te amo te amo te amo te amo te amo amén amén porque su corazón la tierra para ti para mí porque de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda mas tenga vida eterna las mujeres llevaron las especias para oír el cuerpo muerto pero se quedaron con las especias preparadas porque fueron tarda en la fe prepararon las especias un día dos días al tercer día las llevaron para oír el cuerpo pero ya el cuerpo no estaba ahí ya Jesús había resucitado se quedaron con las especias preparadas porque hay que creerle a Dios y hay que ser pronto para oír pronto para entender lo que Dios nos dice para que no nos quedemos con las especias preparadas amén tenían que ir en fe a celebrar la resurrección y no hubieron un cuerpo muerto porque era el tercer día y Él les dijo el tercer día resucitaré que bueno que el Señor es fiel el Señor cumple sus palabras el Señor siempre va a cumplir lo que nos ha prometido que te ha prometido el Señor tiene fe le está esperando o te olvidaste que eres fiel y te está confundiendo y te está desesperando y está enfocado en el problema cuando nos enfocamos en el problema nos olvidamos de la fe enfoquémonos en la palabra de Dios en las promesas que Él nos ha dado y vamos a estar siempre confiados y entonces reposados tranquilos relax en Jesús y saber que Él cumplir vamos a estar tranquilos amarnos los unos a los otros los esposos cuando hay conflictos se desesperan y se olvidan de las palabras de amor de promesas y de afecto no lo podemos desesperar ni confundir porque nos olvidamos de las promesas bonitas ellas estaban confundidas y los discípulos también se olvidaron se olvidaron de las promesas porque tenían miedo estaban confundidos Dios no nos ha llamado a temer Dios no nos ha llamado a creer el perfecto amor echa fuera el temor confuemos en el Señor Él está con nosotros Él no está en el sepulcro Él ha resucitado vaya y anúncelo a la gente que he resucitado ya hace los mil años y que he prometido estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo diga amén iglesia amén Él es Ciel eso es lo que tenemos que llevar a la gente palabra de poder palabra de esperanza palabra de fe porque Cristo vive por los siglos de los siglos ¿sabe dónde está Él? sentado a la diestra del Padre sentado a la mano derecha del Padre ¿saben qué significa eso? la derecha es la mano fuerte todo poder toda autoridad se lo ha dado a Cristo para que en su nombre usted y yo pidamos todo lo que deseamos creyendo conforme a su voluntad y Él lo dará pero tiene que creerlo no puede olvidarte de sus promesas Él está vivo Él ha resucitado Él vive por los siglos de los siglos día que le ha resucitado y Él ha resucitado la muerte a la muerte le ha resucitado que le ha resucitado Él ha resucitado para que no